Música Aquí en Manaví como ustedes pueden ver tenemos hermosas playas, mujeres divinas y una comida que no se repite en ningún otro lado Así que a todas las personas que están viendo este programa los invitamos, Manaví los recibe con sus brazos abiertos Vengan y se van a pasar un rato que no lo van a olvidar Música En realidad Manaví, su paisaje y su gente son un encanto en el océano pacífico Entre las bellezas costeñas se destaca Manta, ciudad y playa al mismo tiempo Manta ha crecido urbanísticamente, tiene grandes y lujosos edificios Tiene un mar azul con olas tranquilas y graciosas, con mujeres encantadoras Tiene la infraestructura turística para recibir a los visitantes cualquier fin de semana o durante las vacaciones ¿De dónde es usted? Yo soy de la parte norte de Perú, yo soy de Piura, me parece que Ecuador en general es una ciudad fenomenal, especialmente Manaví Lo que me encanta es la variedad de playas, es una... que le digo, tiene las olas similares a nuestras playas en Perú Y me encanta, me encanta porque la gente es súper que buena, todo es fenomenal para mí, me encanta Y acá estoy y ya voy a conseguir un mes de vacaciones en esas tierras ecuatorianas, las cuales disfruto con mucho gusto Manta es ciudad, playa y sol, también es movimiento comercial y gastronómico La comida costeña o manavita se ofrece en restaurantes o al aire libre La sazón de los platos es apetecida por todos los paladares, ya que se conoce de la exquisita preparación de alimentos marinos que las manos manavitas suelen hacer ¿Qué es el plato típico de aquí? ¿Cuál es el plato típico de aquí de Manaví? El plato típico de aquí de Manaví es el camotillo ¿Cómo viene el camotillo? ¿Cómo es? El camotillo viene frito, con patacones, ensaladas y como el cliente también lo pide El camotillo es un pescado Sí, es un pescado Un plato típico de la provincia de Manaví, ¿cuál sería? Camotillo, me encanta el camotillo Estamos acá y llegamos con mi esposa, el camotillo es algo que siempre que salimos a comer es exquisito ¿Qué es el camotillo? Un pescado, un pescado que lo sirven con patacones, ensaladas, es bueno Los manavitas en general y los mantenses en particular Son gente que se dan a los compatriotas que les visitan porque tienen el corazón lleno de amistad ¿Qué es lo más bonito de Manta? Yo creo que la gente, la gente es muy unida Súper unida, colaboradora, siempre están al tanto de todo Así de buena gente son los manavitas con los turistas Quienes olvidándose de que hay... Aquí han pasado las vacaciones, han gozado de las playas de la provincia Y en especial de Manta La silencio, tus secretos, no me digan Sigue en tu horma de esperanza Tejiendo sueños de almíbar Y diciendo a labios quietos Oraciones de ambrosía Teje, teje, tejedora De dedos, de clavellina Teje, tejedora Y hunde Mis versos a tu toquilla El mejor calzado de cuero y planta de suela Está en el Centro Histórico de Quito Calzado Mari Zapato cómodo y elegante Para damas, caballeros, casual, ejecutivo y más Separa con tiempo Llama al 09-39-380-070 09-39-380-070 Penal Cázar 766 de Olmedo Dicen que los zapatos son objetos Pero yo puedo sentir que me aman de verdad Calzado Mari Un buen trato para sus pies ¡Gracias!